A ver la cita, todos con la chela en la mano Todos con la chela en la mano, queremos ir a Kunchi de desmadre Échame la copa, vamos a adelante Ahora me he puesto barito Encina de la voz de Cataluan, dice Está Ingenieros en la Sampa de Guay Salucita, Salucita Y todo el mundo con la cabeza arriba, compadre Porque vamos a hablar con los pelones Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba Que sea bonito Y que se escuche el Kunchi grito carnavalero Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel Y que se ven el desmadre de la casa de San Felipe Ángel ¡Suscríbete!